¿Qué es la economía financiera? ¿O bien señalizar dos apartamentos en la manga del mar menor? ¿Cuál es la diferencia real que existe entre ambas opciones? En la primera, esa persona iba a salir de trabajar de su trabajo actual porque no lo iba a perder por el riesgo de meterse en un negocio. Iba a salir a las 6 de la tarde y de ahí se va a ir corriendo al negocio y va a estar hasta las 12 de la noche. Iba a trabajar los sábados, los domingos, se iba a escapar los lunes para ir a hacer algún trámite al banco. Y frente a esa opción de mucho trabajo y de mucho esfuerzo estaba la alternativa de no, solamente señalizo y espero tranquilamente en mi sillón a que me llegue el dinero. Tenemos que escoger entre dos modelos. Uno, el de ganar dinero sin trabajar, economía financiera. O dos, el de ganar dinero trabajando. Si queremos salir de esta crisis y no queremos que se reproduzca en el futuro, tenemos que cambiar nuestra estructura de incentivos, el modelo económico radicalmente para favorecer solamente la economía real. Que solamente se gane dinero si se trabaja. El dinero tiene que seguir al trabajo y solo al trabajo. El dinero no tiene que seguir al dinero. Esa es la revolución que necesitamos. Gracias.